Bueno, entre las muchas novedades, esta mañana la cooperativa de Servicios Ceres nos transmitía nuevamente que se abría un nuevo libro de oposición. La semana pasada confirmamos la apertura del libro de oposición para extensión de red cloacal al barrio residencial América. De nuestra ciudad de Ceres hoy aparece una nueva propuesta del libro de oposición para extensión también de red de agua. Y lo voy a charlar con quien está a cargo de la presidencia de la cooperativa de Servicios Ceres, Juan Manuel Mancilla. ¿Cómo te va, Juan? Buen día. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Buen día para vos y toda la audiencia. Bueno, Juan, ¿hasta cuándo hay tiempo con estos libros de oposición? Contanos un poquito si los vecinos van tomando nota. El aviso está publicado para todos los medios, son 10 días que se abrió el libro. Pero independientemente de eso, Martín, salieron los dos juntos, los de América con los de Calle Avellaneda. Ajá, en Pedro de Vega. Porque lo que nosotros estamos haciendo con poner a disposición la apertura del libro de oposición es cumplir con la ley, obviamente, y con la formalidad de la llamada apertura del libro, porque generalmente no teníamos noticia habitualmente de que se hacían estas aperturas del libro de oposición, pero no se hacían anteriormente por el hecho de que uno cuando hace una ordenanza para una obra determinada, ya pide previamente la conformidad de los vecinos mediante una nota firmada. En este caso son 100 metros, sobre calle Avellaneda, entre Vena Mujica y Amenábar, que los vecinos ya han prestado su conformidad previamente. Ajá, ajá. Independientemente de eso, hay que cumplirlo al libro de oposición por cualquier cuestión, porque el día de mañana no se puede exigir ni exigir el pago de la obra si el libro de oposición no le dice la posibilidad al vecino a que se ponga la obra. Totalmente. Pero la cooperativa generalmente, en ese sentido, se viene manejando con las reuniones previas en los barrios, la conformidad ya de más de la mitad de los vecinos expresada en una nota, y posteriormente, sí, la presentación de la ordenanza y ahora lo que viene es la apertura del libro de oposición. Perfecto. Acá, el libro de oposición sirve para que cualquier vecino que no esté de acuerdo con la obra... Vaya, lo exprese. Claro. Vos decís, Juan, me decís entonces que la presentación de la disposición a disponibilidad del libro de oposición de los vecinos es simplemente una formalidad, entonces, Juan. En realidad, si vamos a los hechos concretos, termina en este caso siendo una formalidad porque la cooperativa ya se ocupó de obtener la conformidad de todos los vecinos. La ordenanza establece la apertura del libro de oposición y, obviamente, si algún vecino se arrepiente o no quisiera la obra, que es una cuestión que es muy rara, está la posibilidad de que está el libro abierto. Perfecto, perfecto. El vecino ya conoce el costo, conoce las formas de pago, conoce todas las opciones porque previamente la cooperativa ya se reunió con el vecino y dejó en claro todas esas cuestiones. En América, ¿cómo es la obra de América del residencial, Juan ahí? Sí, la obra de residencial a América. Es grande esa, ¿eh? Es grande esa, ¿eh? Muy ambiciosa, muy ambiciosa. Y es importante desde el punto de vista de que los vecinos han prestado su conformidad con el costo de la obra. La obra ronda los 50 mil pesos por frentista. Por frentista. En hasta cuatro pagos lo hacen. Y bueno, ya está, termina estos diez días y comienza la oficina, ya están esperando la posibilidad de acercarse a la cooperativa para efectuar los pagos porque quieren que la obra comience. ¿Cuánto tiempo demandaría la construcción de esta red cloacal en el residencial, Juan? Ah, bueno, esas son cuestiones ya técnicas que se definen desde la cuestión técnica con Juliér. Con Juliér y bueno, y todo lo que es el equipo. Pero son obras muy breves que en cuestión de dos o tres meses están terminadas. Perfecto. Me parece que son cuestiones a tener en cuenta que no están pasando únicamente en este barrio como en América o por ejemplo calle Michoanera, sino por ejemplo ahora esta semana habría una reunión con vecinos de calle Castelli entre Sarmiento y Rondó. La semana para hacer 100 metros de cloaca también. Sí. Hará dos o tres semanas nos reunimos con vecinos del barrio Malvinas que también quieren extender la red cloacal. Así que, bueno, esa es la impronta que se le viene dando a la red de cloaca y agua potable. Porque esto marca el desarrollo de la ciudad, Juan. ¿Estas obras son las que marcan el desarrollo? Es más que importante, Martín, es más que importante. Yo tengo que reconocer y agradecer en gran parte también a todos los que hacen posible la organización de estas obras. Imagínense que los costos también se ven mejorados por la coordinación o la ayuda que hay de maquinaria municipal. Eso, nobleza de oliva, hay que reconocerlo porque así está funcionando con la maquinaria municipal que colabora con las obras. Entonces, eso se abarata un poco los costos. Independientemente de eso, la cooperativa también otorga muchas facilidades en lo que tiene que ver con el pago de la obra. Porque convengamos que, si bien en el barrio de la América, con los vecinos de la América, se coordinó o se acordó que la obra sea realizada en el pago, o sea, en hasta 4 o 5 cuotas, no recuerdo bien. Generalmente, en los demás sectores se hace con el plan de hasta 20 cuotas. 20 meses, 20 meses, 20 meses son. Sí, 20 meses, imagínense que con el costo inflacionario que hay y sin interés, porque la cooperativa no cobra interés, es un aliciente muy importante para el vecino. Claro, claro, claro. Entonces, también hay que instar a todos los vecinos que no poseen el servicio y quieran hacerlo. Pero, de a poquito, y con los distintos tramos, como se va haciendo, la cooperativa lo va a poder llevar adelante. Ni hablar. Juan, te voy a preguntar específicamente de algunos barrios. ¿En qué situación está Barrio Re? Me parece que es uno de los que menos avances tiene, entendido de red de agua potable y cloacas. Después vos me los vas a confirmar si es que estoy diciendo la realidad. ¿Y qué pasa con aquella red cloacal de barrio Juan Pablo, que venía por el Paseo de la Vida, que ahora es el parador turístico Paseo de la Vida, y se enlazaba cruzando Salta? ¿Se terminó esa obra? ¿Están adheridos los vecinos Juan Pablo a la cloaca o no? Yo tengo entendido que ahí faltaba una especie de cámara que estaban terminándola. Tenía que consultar bien con la gente de obra, pero era lo único que faltaba. Después sí, es cierto, falta obra, Martín, en distintos barrios, pero me parece que se le ha abierto una posibilidad importante de avanzar en todo sentido. Imagínense que con la ayuda de Rotary, por ejemplo, la red de agua potable... Llegó al cooperativo. ...el agua potable en el lugar del cooperativo va a ser una realidad, o ya es una realidad, solo falta la... Se presentó la ordenanza y falta la aprobación para ver cómo va a funcionar con la cuestión del cobro y esas cuestiones. Claro, claro. Y el costo de la obra, que eso lo solventó totalmente Rotary. O cuestiones de ese tipo, que parece que hoy están abiertas a la posibilidad de poder hacer obra. Lo mismo te diría con la obra del Centro de Acción Física, que la cooperativa intervino. Hoy precisamente estaban dando unas terminaciones finales, como lo es el hormigón sobre la subida, o sea, cuestiones que hacen a la entrega final de la obra. Me parece que hay una actividad importante de lo que es la cooperativa en servicio. Y bueno, en ese sentido, trabajar... A mí, Martín, sinceramente me tocó esta situación por el hecho que todo el público conocimiento, que es la pérdida de lo que fue Raúl. Y bueno, hasta ahora, el 22 del mes que viene, habría renovación de autoridades. Ahí se va a armar una comisión nueva. Vamos a estar participando. Eso no necesariamente significa que estemos en este mismo lugar. Pero sí, la idea es colaborar y seguir participando. Pero hay candidatos a la presidencia, Juan, para la sucesión de Raúl. No, me parece que eso va a surgir del... Como siempre surgió del consenso, va a surgir en ese sentido. Uno no tiene problema en el lugar que se ocupa, sino en poder dar una mano. Bueno, así que sepamos que esto es una cuestión que no genera ningún tipo de retribución, ni mucho más, sino que hay que estar, hay que estar. Pero es lindo, es lindo porque uno ve el avance de muchas cuestiones. Porque imagínense, ahora, y esto no es porque esté uno, sino que al contrario, ya venía de ideas previas al cambio de comisión, ya se hizo un cambio de servicio informático. En los próximos meses los vecinos van a poder abonar mediante pago digital en distintos lugares, bancarios o por internet, la factura de servicio. Hay cuestiones que se están... Ese avance es importante, eso está bueno. La última, Juan, con respecto al tema de pago. ¿Se atrasa un poquito el usuario de la red de agua potable, del que tiene que pagar culacas, o viene bien eso? Y hay un... De acuerdo, lo que he hablado con el gerente, con Paolo, hay un margen siempre de retraso e incluso de incobrabilidad. Pero, bueno, lo que menos se busca es llegar al corte, obviamente, que se busca siempre darle respuesta a la gente. Así que me parece que el costo hoy por hoy es accesible, más con los costos de los distintos servicios. La cooperativa, estábamos viendo también esa cuestión, es la que más bajo interés tiene de todos los servicios que hay en rota, digamos, en la energía eléctrica, tasa general de inmuebles, con las contribuciones de mejora. Me parece que la cooperativa tiene un interés del 1,5% cuando los demás entran en el 3,5%, casi 4%. Entonces, en eso está bajo el número. Pero más allá de eso, está bien financieramente la cooperativa, está bien, tiene su sustento, habría que conseguir recursos de lo que es provincia o nación para distintas obras, que me parece que con el recurso propio de la cooperativa o de los vecinos no se alcanzaría. Pero sí sería bueno que llegue alguna obra importante a la ciudad, porque eso lo podría mejorar la cooperativa y todos los servicios que se prestan, ¿no? Ni hablar. Específicamente, como decís vos, colaboramos en el desarrollo de la comunidad. Ni hablar. Gracias, Juan, por atendernos, ¿eh? Bueno, otra cosita. Sí, sí. Justo hoy estábamos hablando con el gerente de cooperativa, yo le consultaba, digo, ¿cuál es la posibilidad que tenemos de poner un punto de provisión de agua potable como bebedero en el predio del ferrocarril? Sí, que hay mucha gente que se ejercita, que está haciendo actividad física y siempre fue una inquietud que, bueno, que uno tenía y digo, bueno, en ese sentido la idea era poner un punto de provisión como bebedero, no como provisión como está en las plantas, sino como bebedero en el centenario, ¿no? No en el centenario, perdón, sino en el predio del ferrocarril, específicamente ahí donde estaba la placita de los artesanos, cerca de 1889, por ahí. Claro, porque ahí hay una circulación importante de gente, ahí, sí, sí. Claro, para que cualquier vecino que va caminando lleve su botellita de agua. Muy bien. Me parece que es un buen gesto de la cooperativa también para la comunidad. Ni hablar, para sumarla. Gracias, Juan, como siempre. Otra cuestión, Martín, que también la compañía tiene que saber, es la eximisión que se hizo a bomberos voluntarios del costo del servicio de agua potable, admiriendo, no es esto que sea una política de la cooperativa en punto de vista de eximir a todo el mundo, sino que, por el contrario, es la adhesión a una ley nacional que establece que los bomberos voluntarios tienen que tener un servicio diferenciado. Los bomberos, el cuartel, no el bombero específicamente. No, no, no. El cuartel tiene que tener un servicio diferenciado. Así que, bueno, eso se aprobó y ya está el cuartel eximido de cumplir con la tasa de agua, ¿no? Perfecto. Esa noticia la hemos repasado y la resaltamos el lunes pasado cuando se le dio lectura allí en el acto oficial a esta resolución de la cooperativa, Juan. Gracias por atendernos. Gracias, Martín. Hasta luego.